Bueno, vamos a ver. El tema que planteas me da la oportunidad de explicar una vez más la cobardía y la mendacidad de la oposición. Y digo cobardía y mendacidad porque es un puro teatrillo que no sirve para nada. Ayer hablábamos, por ejemplo, de que han recurrido a la Comisión de Venecia, que la gente no sabe lo que es y yo se lo voy a explicar. Bueno, la Comisión de Venecia son una panda de golfos progres que en la época de la ETA estos estaban a favor de la ETA y decían que España era un estado opresor. En el tema de los Balcanes son culpables del destrozo que hizo ahí la OTAN y cómo se dividió el país. La verdad es que es para colgarlos a todos. Y luego son muy partidarios de las amnistías y también de la división de los derechos de autodeterminación. Así que fíjate tú por dónde vamos. Y en lo que se refiere al punto que has mencionado, nada más recordar, porque esto lo explica todo, nada más recordar la entrevista que el otro día le hicieron en Telecinco, que está al borde de la quiebra y por lo tanto se ha pasado con armas y bagajes al lado de Sánchez y le hicieron una entrevista para dar coba a Sánchez. Y una de las preguntas que le hace el entrevistador, por llamarlo de alguna manera, porque era un cortesano, le hace a Sánchez. Bueno, pero usted no tiene miedo de que el Tribunal Constitucional cambie en algún momento de opinión y por lo tanto considere ilegal el tema de la amnistía por algún tipo de razones. Bueno, el señor Sánchez, lo del señor lo digo por decir algo. Se nota la ironía, don Roberto, lo captamos. Se echó a reír, se echó a reír casi a carcajadas y le dijo, mire usted, el Tribunal Constitucional va a dar el visto bueno a la amnistía ahora, mañana y siempre. Eso fue lo que él le dijo. O sea, que con eso ya está contestado. Por lo tanto, le estoy diciendo, esto es una tomadura de pelo a los españoles que parece que se están haciendo algo, pero no están haciendo nada. Y miren ustedes, la única manera que tiene la oposición de echar a esta banda de forajidos, criminales, terroristas, que nos gobiernan, es una deslegitimación completa del Estado. ¿Qué significa eso? Significa que lo que tiene que hacer la oposición lo tuvo que hacer ya y yo lo pedí a gritos sin ningún éxito, por supuesto. que cuando se hizo las votaciones para el nombramiento de Sánchez de presidente del Gobierno, lo que tenían que haber hecho cuando le tocara el turno al primero de los forajidos o terroristas que han comprado por nada más y nada menos que 100.000 millones de euros los votos que le han dado, tendrían que haber abandonado el PP y Vox, tendrían que haber abandonado el hemiciclo y no haber vuelto a entrar. Y luego vaciar también todas las instituciones del Estado. Es decir, quitar a todos los representantes que tienen en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría con esto? Bueno, pues que no habría Estado y por lo tanto no habría, tendrían que, básicamente, lo que tendrían que hacer era convocar de nuevo las elecciones. Y a esto, cuando se les ha preguntado, ¿y por qué no hacéis esto? Y dice, bueno, respuesta de una persona muy importante del PP. Mira, porque esto es demasiado, no nos atrevemos. Claro, uno se queda helado, porque con estas cuestiones, como la que acabas de mencionar, lo que están haciendo es engañar al pueblo español, que están consiguiendo más votos, les van bien las encuestas, porque la gente se cree que están haciendo algo y no lo están haciendo. Fíjate, y con esto termino, hay una cosa que es absolutamente alucinante y que la gente no se da cuenta, porque además los medios lo están escondiendo. El presidente de la Junta de Andalucía, uno de los grandes espadas del PP, no se ha pronunciado contra la amnistía. No ha dicho nada de la amnistía, no ha dicho ni pío. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, porque este tío se ha lanzado a una carrera de gasto y despilfarro alocado en Andalucía, colocando y enchufando miles y miles de gentes afines, y el Estado, es decir, Sánchez, no le va a dar, que de hecho lo va a hacer así, les va a recortar tremendamente las entregas de dinero a las autonomías. Y este tiene miedo de decir, hombre, si yo hablo contra la amnistía, no me van a dar todo el dinero que necesite para pagarle a la legión de enchufados que he metido en Andalucía. Y esto es todo lo que tengo que decir. Es decir, hay que deslegitimar completamente al Estado. Y lo tienen facilísimo. Y si no lo hacen, que no nos tomen el pelo, tomando medidas que no conducen a nada y nos llevan a caminos sin salida. Muy buenas noches, don Roberto Centeno. Muchísimas gracias.